Hola, saludos, les habla Auricín, bienvenidos al canal, nos encontramos por aquí, en el final de la primera temporada de la serie Corazones Enamorados. Nos encontramos con los sin 4, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que disfrutes de esta serie y de otras que tengo en el canal. Así que pues hoy es la final de la primera temporada, nos encontramos de vacaciones con Violeta y Hugo, porque se reconciliaron. Si vieron el episodio anterior, fue la gran reconciliación de Violeta y Hugo. Han pasado semanas y dejaron pasar algunas semanas para entonces tomar las buenas vacaciones. Y aquí nos encontramos, así que nos vamos a disfrutar el final de la primera temporada con las vacaciones que fueron motivo de la reconciliación, ¿verdad? O sea, la celebración, son las vacaciones de la reconciliación de Hugo y Violeta. Y nos hemos traído a toda la familia, Hugo y Violeta se trajeron a toda la familia, a los amigos y a todo el mundo. Así que pues vamos a disfrutarnos en el día de hoy, ya vamos a dar comienzo. Por aquí algunos se están durmiendo, pero por aquí Osvaldo, el papá de... Míralo aquí a la distancia. El papá de Violeta, pues ya se levantó. Y así que vamos a pedir por aquí rápidamente algo de comer. Pero vamos entonces a cambiar el menú, porque queremos menú de desayuno. Vamos a ver, por aquí vamos a pedir este menú. Y entonces así nos levantamos a pedir, pues, unas tortitas. Vamos a pedir unas tortitas por aquí. Y a seguir levantando a todos los demás para que se disfruten un rico desayuno por aquí. Vamos a pedir rápidamente tortitas también. La mamá... Sonia Gil, la mamá de Violeta también. A pedir ricas tortitas, porque pues empezamos hoy las vacaciones. Y por aquí Violeta, levántate. Todos a levantarse, vamos. Todos a venir a pedir unas ricas... Un rico desayuno. Así que ella va a pedir huevos con tostadas. Hugo, por aquí, levántate. Pero Hugo, métete a bañar primero. Pero Hugo, no. Ahí no. Métete a bañar en la ducha. Pregamos con Hugo ahora. Vamos a traer por aquí a este chico que necesita diversión urgente. Fernando necesita divertirse. Vamos a pedir por aquí también desayuno. Vamos a pedir también huevos con tostada. Y nos traímos a Nicolás. ¿Verdad? Hugo invitó. Hugo este... Fernando invitó a su amigo Nicolás. Así que vente, Nicolás, también a pedir comida por aquí. Unas tortitas. Y pues nos traímos a Dana. Y les cuento rápidamente, mientras siguen buscando sus ricos desayunos. Que Dana y Fernando en estas últimas semanas, antes de estas vacaciones, se hicieron novios. Así que son novios y están muy felices y muy contentos. Así que pues eso es lo que les tenía que contar. Que finalizamos la primera temporada con esta reconciliación de los padres de Fernando. Pero también con el noviazgo de Fernando. Nos falta Nicolás con Luisa. Así que eso se queda para la segunda temporada. Vamos a buscar por aquí a Dana para levantarla. Porque se ha quedado dormida. Pero antes de levantar a Dana, quiero enseñarte el parador rápidamente por aquí. Para que lo puedas ver. Si quieres este parador, lo consigues en mi galería de los Sin 4. Tenemos por aquí un hermoso parador tropicar. Lo consigues en la galería de los Sin 4. Y lo coloqué en Oasis Spring porque es perfecto para vacacionar el ambiente de Oasis Spring. Así que por aquí tenemos de todo un poco. Tenemos columpio. Tenemos por aquí este para jugar. Para hacer fogata. Todas las habitaciones. Tenemos por aquí la gran piscina. Tenemos por aquí todas las sillas de playa para disfrutar. Vamos a verla desde arriba rápidamente. Las hermosas palmas quedan fresquitas. Tenemos por aquí un pequeño bar. Pero adentro hay un gran restaurante con chef. Tenemos por aquí el salón de espera cuando llegamos a las vacaciones. Todo eso lo vamos a ver ya mismo más de cerca. Tenemos los baños públicos. Tenemos por aquí un spa. Máquinas de jugar. El recibidor por aquí rápidamente cuando llegamos para poder apuntarnos. Y pagar la reservación y todo eso. Y tenemos por aquí como un pequeño salón de juego. Aquí dentro hay un pequeño salón de juego. Tenemos máquina. Tenemos silla. Hay de todo. Un poco para pasarla bien en este parador. Así que si lo deseas, lo puedes descargar de la galería de los sin cuatro. Bueno, vamos entonces a levantar a esta chica. Para que se ponga, pues, ready. ¿Tienes hambre? Pero date una ducha porque apestas. Así que entonces tenemos que poner a Dana linda para Fernando. Vamos a dejar a Dana aquí poniéndose muy hermosa para ir a desayunar. Son las 8 de la mañana, así que hay tiempo todavía para el desayuno. Mientras, vamos a ver qué están haciendo los demás. Por aquí vamos, ya empezó entonces la diversión. Vamos a hacer el muerto por aquí con Sonia. Vamos, el papá de Violeta, vente por aquí también. Vamos a hacer unos cuantos largos para disfrutar. De la gran piscina y de estas vacaciones buenísimas. Bueno, continuamos por aquí. Estamos, ¿verdad, Dana? Vamos a pedir comida. Llegó Luisa porque, pues, han invitado a todo el mundo. Así que entonces, por aquí tenemos a Laura que llegó. Juan anda por ahí. Tenemos a Luisa que llegó. Así que si Luisa llegó, ven acá. A ver si podemos, pues, compartir con Luisa. Vamos por aquí a compartir. Vamos a lanzar, a hacer tonterías. No. Vamos a pedir que empuje en el columpio a Nicolás para que disfruten estas lindas vacaciones. Así que vamos a estar por aquí unos cuantos días. Por ahí se encuentra... Ay, no puede salir la pobre chica. Bueno, ¿dónde se encuentra Violeta? Ok, Violeta, te ignoré. Vamos por aquí a hacer lagos con vigor. A lo que Hugo por aquí se está poniendo al día. Porque Hugo se está dando una rica ducha. Se quedó durmiendo un buen rato. Así que, pues, ya puede pasar a buscar su rico desayuno. Así que vente, Hugo. Vamos a buscar tu rico desayuno. Vamos a ver si puedo cambiar aquí. No me deja cambiar en este momento. Vamos a traernos a Hugo aquí. Y a pedir su rico desayuno. Mientras todos los demás por aquí se disfrutan. Vamos por aquí a lanzarnos a la piscina. Vente, vamos a estirarnos de cabeza. Violeta, pues aquí estamos disfrutando este final de la primera temporada. Si no has visto la serie, te invito a que veas los episodios para que veas de todo lo que trata esta serie. Y así, pues, también cuando salga la segunda temporada, disfrutarla. Así que hoy damos final a esta primera temporada. Y por aquí se encuentra el papá de Violeta hablando y haciendo, ¿verdad? Socializando por aquí. Vamos a ver si podemos lanzar también el papá de aquí. Vamos a ir aquí porque dice que está ocupado. Bueno, pues vamos a poner al papá de Violeta aquí y vamos a decir entonces ella. Ok, la mamá puede tirarse en bomba. Vamos a ver a la mamá de Violeta tirarse en bomba. Estamos disfrutando por aquí el hotel tropical que estamos por aquí. Así que entonces en la galería lo consigues como piscina. En mi galería de los sin 4 me consigues por Auris Sin Gameplay. Auris Sin Gameplay en la galería de los sin 4 y puedes descargar este hotel tropical que está puesto como piscina. Pero después tú lo puedes cambiar al alojamiento. Yo lo estoy usando como piscina porque así puedo invitar más gente. Puedo dejar que mis sins se queden y vemos cómo la mamá se ha tirado. Estilo de vida adquirido. Hugo ha desbloqueado el estilo de vida. Ha llegado. Que bueno, Hugo está muy feliz. Está muy contento por la gran reconciliación. Creo que la mamá de Violeta, Sonia Gil, se acaba de enfermar de la risa tonta. La risa incontrolable. Deja de tener gracia cuando dura demasiado. Así que está enferma en este momento. Vamos a ponerle aquí a que se relaje. Un ratito. A ver si se calma. Tiene la risa tonta encima. Así que se nos ha enfermado. Entonces pues podemos disfrutar hoy con estos chicos. Tenemos a Luisa, a Nicolás. Tenemos por aquí a la hija de Laura, Antonia Hernández. Laura es la mejor amiga de Violeta que está por aquí nadando y disfrutando. Su esposo Juan que también se ha unido. Porque ellos se encuentran muy contentos también de que Violeta y Hugo hayan regresado. Vamos a saltar a la hora con el papá de Violeta. Vamos a ver por aquí. Osvaldo, tírate para que disfrutes. Y Violeta Gil ha identificado un nuevo tipo de pez. Y tenemos por aquí que Fernando se nos está enfermando también. No se me enfermen porque no estamos por enfermarnos. Vamos entonces a ver por aquí. Este chico necesita diversión urgente. Así que vamos a ponerlo a hacer algo porque pues necesita divertirse. Pero él prefiere leer un libro. No, ven, te vamos a nadar por aquí. Vamos a hacer largos o algo y así nos divertimos mejor. Pero veo a Dana a la distancia que también quiere como que divertirse viendo televisión. No, vinimos por aquí a disfrutar. Así que todos a la piscina a pasarla muy bien. Vamos, todos ánimo porque hace un sol, hace olas de calor y empezó un gran verano para nosotros. Así que entonces aquí estamos disfrutando de esta rica piscina. Nicolás, vente tú también. Tírate por aquí. Nadar de forma vacilona. Así que vamos a lanzar a Nicolás. A que se nade. No sé qué hace el papá. ¿Qué rayo estás haciendo? Miren esto, esto es un bus. Hugo, no puedes hacer eso en la piscina. Hugo, ¿qué rayo tú haces? Vamos a sacarla a Hugo de aquí. Hugo, no dañé el final de la primera temporada con un bus. Vete al baño, Hugo. Qué descaro. Esto no puede ser cierto. Qué descaro. No puede ser cierto. Por aquí tirarse a la piscina en bomba. Hugo se tiró en bomba. Vamos por aquí a llevar a este chico a ser de las suyas por acá. Hugo, porque la piscina no, no. Eso no al lugar. Eso es un bus. Así que así son los 5, 4 con bus. Tenemos a Hugo celoso. Tenemos a Hugo peleando a la distancia porque sabemos si has visto la serie. Desde el principio habíamos dicho que Hugo es celoso. Celoso. Así que entonces parece que algo pasó ahora en la piscina. Que no le agradó a Hugo, pero vete a usar el baño. Vamos, allá afuera. Hugo, que te vayas a usar el baño afuera. No en la piscina. Vamos a ver qué va a hacer Hugo en este momento. Vamos a mandar a esta chica también aquí al baño. Porque Violeta se le urge también ir al baño. Pero es que yo no puedo entender qué rayos es lo que le pasa. Vamos a poner a Hugo aquí, que vaya aquí. Porque hay un bus grandísimo en este momento. Y Hugo intenta dañar la piscina, el agua. Así que no es posible. Bueno, vamos a ver si ahora sí, saliendo de la piscina, pues va al baño correctamente. Por favor, por favor. Se encuentra celoso. Miren, ahorita, punzada celosa. No siempre es por algo razonable. Pero a veces los celos afloran. Y pues eso fue lo que le ha acontecido a este chico. Te estoy mandando al baño, muévete. Bueno, por aquí esta chica necesita darse un buen baño. Vamos a meterla por aquí en este lugar por aquí, que es la habitación de Dana. A darse una buena ducha. Para no mandarla a donde es la casa de ella allá abajo. Ah, quería enseñarles también. Rápidamente, vamos por aquí. Tenemos también como unas sillitas por aquí para coer fresquito. Con muchos árboles, si lo vemos de acá. Y lo apreciamos, pues vemos todos los árboles. Entonces, así que este es el parador tropical. Lo consigues así en la galería de los Zinc. Parador tropical. Tenemos por aquí una fuentecita. Vamos a ver si puedo mostrarles rápidamente. Una fuentecita también con árboles por aquí. Así que tenemos de todo un poquito. Bueno, vamos a ver. Esta chica se está dando una ducha por aquí. Porque le hacía falta. Este chico ya usó el baño. Vamos a ver qué está haciendo por aquí. Sonia Gil. La tenemos descansando porque sabemos que se nos enfermó. Así que vamos a dejarla por ahí descansando. Fernando, vamos a ver. Ya se te quitó la tristeza. O sea, la carga que tenías. Fernando necesita ir al baño. Vamos a hacer que vaya aquí para que no le acontezca como a su papi. Así que... Vente Violeta, vámonos aquí a... A seguir disfrutando de la piscina. Tenemos máquinas por ahí de jugar. Así que estamos aquí. Nos lo estamos disfrutando. Vamos a contratar por aquí a un costelero. Para tener... Tenga cuidado. No me esté halagando que mi marido anda cerca. Y no le recomiendo que me halague. Vente acá. Por favor, no dañe mis vacaciones. Le dice... Soria. Porque mi marido no es celoso. Pero no le aseguro que le vaya bien. Así que... Ok. Y ella está enferma también. Así que entonces vamos por aquí a poner un chef. Porque necesitamos también que el restaurante tenga su chef. Miren quién se ha unido a las vacaciones. Porque hicieron las pases. Por aquí se encuentra Arturo Beiroa. Que es el hermano de Verónica la maluca. Si has visto los episodios anteriores, ¿sabes quién es Verónica la maluca? Y entonces pues... Hugo y él hicieron las pases porque él pues ayudó. Ayudó grandemente a que Hugo se reconciliara con Violeta. Y pudieran estar juntos nuevamente. Vamos entonces por aquí a ver Violeta. Vamos a... Ir por aquí. Vamos a buscar a Hugo. Para que puedan compartir también un buen rato juntos. Así que... Esta es la hermosa piscina. Están disfrutando en grande. Vamos a sentar a Hugo por aquí a coger un poquito de fresco bajo los árboles en esas sillas por aquí de playa. Y por aquí vamos Violeta. Siéntate también. Porque ellos están muy contentos. La están pasando muy bien. Tenemos por aquí ya... Una chef. Tenemos por aquí... Ya cerraron porque esto era para el desayuno. Ya cerraron porque esto era para el desayuno. Y pues también tenemos ahora por aquí... Lo de... Vamos a ver si mandamos a dormir a esta señora. Esta es la habitación de ella. Para que pues se le quite la enfermedad. Bueno, tenemos a estos chicos por aquí compartiendo de lo lindo. Se la están pasando muy bien. Así que sabemos que si has visto los episodios anteriores ya... Hoy es la última... El último episodio de la primera temporada. Y sabemos que estos chicos pasaron por un... Por situaciones difíciles ya que hubo decepción amorosa. Sabemos la trampa que le colocó Verónica a estos chicos, a Hugo y a Violeta. Pero al fin el amor ha triunfado. La verdad ha triunfado. Y tenemos a estos chicos aquí disfrutando de unas ricas vacaciones. Y de la gran reconciliación. Así que espera la segunda temporada. Que van a pasar también cosas interesantes. Y por ahí tenemos a Hugo piropiando a... A Violeta. Y ella se ha sentido avergonzada. Porque tenemos a este chico que está por aquí. Que no sé qué hace ahí. Porque nadie lo invitó para ahí. Pero pues vamos a dejarlo ahí tranquilo. Y entonces pues está piropiando a Violeta. Y se ha bochornado ahí al frente. Bueno pues ya estamos por finalizar. Nos quedan pocos minutos para acabar el episodio de hoy. Vamos entonces a dejar que estos chicos se la sigan pasando lindo. Ellos están muy enamorados. Así que entonces están... Su mente está en otra cosa. Mientras que pues estos chicos se hacen todo hablar con ellos. Pero ellos están pensando en disfrutarse todo a solas. Tranquilos. Así que aquí estamos en Oasis Spring. Donde mejor podía quedar este parador tropical. Y los tenemos ahí jugando con la arena. Están aprovechando cada segundo para disfrutarlo de lo lindo. Así que aquí tenemos a estos chicos disfrutando. Vamos a ver por aquí. La mamá de Violeta está descansando. ¿Dónde está por aquí el papá de Violeta? Vamos a hacerlo que se relaje por aquí. No, vamos a llevarlo al baño. Muy bien. Por aquí tenemos niños gozando y disfrutando la piscina. Vete al baño este. Están disfrutando. Y esta tiene un baño aquí dentro. Yo no sé por dónde va. Que bueno es ver al fin estos dos chicos juntos tranquilos y disfrutando. Van a seguir haciendo castillos por todo lugar. Así que entonces pues se la están pasando bien. Los demás creo que se han retirado a las habitaciones a descansar un poco. A lo que llega pues más tarde la hora de seguir comiendo y compartiendo todos juntos. Mientras estos chicos están aquí compartiendo como si fueran novios recién conocidos. O sea recién comprometidos. Así que que la pasen de lo lindo. Bueno yo me voy despidiendo. Esto ha sido todo por la primera temporada. Y al fin pues los chicos dos tortolitos están en su reconciliación. Y la están pasando muy bien. Están disfrutando sus hermosas vacaciones. Así que nos vamos a ver en una próxima. Y vuelvo y te invito. Si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete para que disfrutes de esta serie. Y de las nuevas que van a ver. Y de todo lo nuevo que va a seguir llegando al canal. Así que yo me despido con estos chicos. Pasando un buen rato en las vacaciones. Así que todos los demás están por ahí haciendo diferentes cositas. Tenemos a Fernando aquí por aquí en la esquina. Todos están pasándola muy bien. Están disfrutándosela. Así que entonces pues vámonos. Porque lo más que importaba era esta gran reconciliación. Así que me despido con la gran reconciliación. Nos vemos en la segunda temporada.